Chavales, tenemos acumulados todos los premios gratis del Brawl Lunar y quiero abrirlos, ¿vale? Quiero abrirlos para ver si nos toca algo decente. Así que vamos a ir abriendo las cositas, 88 de oro, wow, que loco. 88 puntos de fuerza, wow, loquísimo de verdad, loquísimo. 88 créditos, que tampoco los quiero, pero bueno. Aquí están los Star Drops, a ver qué me tocan. ¿Primero el especial? Siempre el primero el especial, obviamente. 100, otro especial. Otro 100, muy bien, muy bien. ¡Épico! ¡Ojo! Mauro estará feliz. ¡Súper especial! Un emote de Gus, enfadado. Muy bien. ¡Mítico! Ojito, ¿eh? ¡Mítiquísimo! 200 puntazos, ¿eh? ¡Bof! ¡Épico! ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¡Qué locura, no! Toma, 500 duplicadores. ¡Qué épico! Especial. 25 puntos. Creo que ya está el último, ¿no? Y especial. Efectivamente, el último. 888 blines. No está nada mal. Podríamos dar 888 de oro. 888 puntos de fuerza. No, no te preocupes. Brawl. Da 88 de oro, que eso es... ¡Uf! ¡Uf! Vamos, me estoy atracantando de tanto oro. 8 gemas. Entiendo que no te den 88 gemas. Pero vaya. Vale. 888 duplicadores. No está nada mal. Y ahora, chavales, la joya de la corona. Voy a bajar el volumen. Porque no quiero que digáis... ¡Uf! Se escucha oro, se escucha o se que... ¡Chst! Aquí en silencio. ¿Vale? A ver qué toca. ¡Uy! ¡Qué bugada se ha pegado! ¡Legendario! ¿Ponemos unido ahora? ¡Skin! ¡Surch manita! ¡Surch caja de cartón! ¡Surch paragato! ¡Skin! Bueno. Bueno. No está mal. Un skin... Un poquito de fe. Pero bueno. Chris se lleva todos los puntitos. Madre mía, Chris. Qué rentable te ha salido, tío.